La segunda administración, que son 28 millones 500, los cuales se van a aplicar a equipamiento en su mayor cantidad y 5 millones 150 mil pesos que van para el centro de la mujer, los teníamos detenidos por algunas inconsistencias, diría yo, mas no fueron errores de fondos, sino más bien de forma a falta de coordinación, de comunicación con el secretariado. Bueno, ahorita me están comunicando que no hay ninguna observación al respecto y que esos recursos, el secretario emite el oficio hoy en la tarde, mañana nos lo hace llegar de manera electrónica, el viernes ellos dan la publicación oficial y durante la semana que entra estaremos recibiendo otros 28 millones 500, de los cuales también el municipio se obliga a aportar 14 millones 500 mil pesos para las mejoras de las condiciones de vida de la policía, los que podemos aplicar en bonos, en becas escolares para sus hijos, en ayuda para vivienda, es una cuestión que ahorita todavía se está determinando por los coordinadores administrativos de seguridad pública. Entonces, pues hasta ahorita ya vamos a recibir la segunda administración, la tercera la debemos de tener antes del 23 de octubre, en cuanto a esos recursos de la segunda nosotros los tengamos debidamente comprometidos. Gracias.